Digo lo que vamos a encuentarnos, 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 digo lo que vamos a encuentarnos... Y te ibas a decir, ves que me importa su profesión, pero que tiene ya que ver con lo que dices que hay que ver. Tienes que ser los consejos de verte, que ella pueda acabar a nuestra detención. ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para desgraciarla? Déjala, déjala en paz, déjala, conmigo está. Si no has pegado, arroja tu piedra, si tienes culpa, déjala en paz. Triste es que mis amigos no comprendan como soy, alguno de vosotros os importa a dónde voy. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no digas eso, eso no es tiempo, no digas eso, eso no es tiempo, no digas eso, eso no es tiempo, no digas eso. ¡A ninguno de vosotros! 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 ¡A ninguno de vosotros!